...fríos, ya llegó la primavera y bastante sol, parecía que pasamos de invierno a verano, hasta cierto punto. Definitivamente, y un frente de aire fresco ha estado trayendo consigo aire seco, y lo cierto es que se perfile una semana en términos de actividad pluvial realmente sin lluvia. No obstante, será un dolor de cabeza para muchos, porque los niveles de polen están prácticamente alcanzando récords en mis 12 años de estancia aquí en Houston. Lo cierto es que no había visto niveles de polen tan elevados en nuestra atmósfera. Vamos a echarle un vistazo, claro que sí. Vean ustedes que los niveles de polen en términos de árboles, hay que resaltar el hecho, compañeros y amigos televidentes, que es el árbol de roble que está emitiendo más polen a nuestra atmósfera. Y para que tengan una idea, existen 3,317 partículas por metro cúbico. Esto es increíble, realmente el nivel de polen es sumamente elevado, en inglés extremadamente alto. Cuando echamos un vistazo, obviamente, a los análisis de polen cada día, el de maleza que usted ve en pantalla, que va a estar surgiendo en este momento, permanece bajo. Así que si es alérgico al polen de maleza, despreocúpese, debería continuar así durante gran parte de la semana. Pero vean ustedes, el que también sigue elevado es el de césped, que permanece con 24 partículas por metro cúbico. Y realmente no hay un alivio a corto ni tampoco así a largo plazo, porque no se muestra actividad de lluvia en nuestra zona, señores, para los próximos tres días. Y recuerden que la lluvia es la que ayuda a limpiar nuestra atmósfera de todo ese material particulado, que permanece suspendido y que usted, obviamente, sufre estas alergias. Así de igual forma.